¿Cómo ha cambiado el panorama político en Cataluña? Los catalanes que ayer se pronunciaron en las urnas lo han hecho de manera mayoritaria a favor de partidos que no promueven el separatismo. Partidos que desde posiciones muy diferentes coinciden en que el proceso fue un abuso y en que Cataluña es y quiere seguir siendo España. Y donde hace tres años había 74 diputados independentistas, hoy hay 74 que no lo son. ¿Qué implicaciones tienen estos resultados para la formación de gobierno? Este nuevo parlamento hace imposible resucitar aventuras secesionistas como la del año 17. En ausencia de mayoría separatista no hay ni declaración unilateral posible, ni leyes de desconexión posibles, ni proclamaciones de estados independientes posibles. Y no es poca cosa viniendo de donde venimos. Para una investidura salvadorilla es verdad que hay un obstáculo añadido, que es que el PSC más en común más el PP no llegan a 68 diputados. Haría falta algo más y es que Vox se abstuviera en esa investidura. Para hacer posible que hubiera un presidente no independentista. Dices, hombre, ¿a Vox le parecerá bien que haya un presidente no independentista como el PP? Ah, pero es que es un presidente no independentista pero sanchista. Bueno, las cartas están repartidas desde anoche y ahora toca jugarlas y ya veremos cómo las juega cada uno. ¿Cómo afecta esto al panorama político nacional y al gobierno de Pedro Sánchez? El caso de que el independentismo no es mayoritario en el nuevo parlamento viene a ser el reverso del Somos más de Pedro Sánchez la noche electoral del 23 de julio. Es decir, viene a ser la asunción de que es una enorme anomalía pretender que Carlas Pulsemón es un faro del progresismo con enormes puntos en común con el Partido Socialista. Partido de los Socialistas de Cataluña, PSC incluido. Porque en lo esencial de un progreso político, que en este caso es independentismo sí o independentismo no, están enfrentados. Si en 2021 gobernando Sánchez se le pudo adjudicar al presidente su parte de responsabilidad porque el independentismo alcanzó su mejor marca histórica, en 2024 gobernando Sánchez hay que reconocerle al presidente su parte de responsabilidad en que el independentismo se haya desinflado. El gregario naufragado, que es Esquerra, tiene ahora la llave. Solo hay un posible presidente con estos números, que es Salvador Illa. O Esquerra contribuye a que Illa sea investido o Esquerra abre camino a la repetición electoral. Investidura alternativa a la de Illa no hay porque incluso si tuviera consigo a Esquerra Republicana Puigdemont no tiene números, se queda corto en apoyos para ser presidente. De hecho, el emplazamiento que hizo anoche Puigdemont a Esquerra Republicana para resucitar un frente común, la alusión que hizo al PSOE que gobierna España aun habiendo perdido las elecciones generales, lo único que revelan es que el señor Puigdemont es perfectamente consciente de que las urnas no le han acompañado tanto como él habría querido. Que Sánchez obligue al PSC a abstenerse para hacer posible que Puigdemont sea presidente, habiendo sido una constante en muchos de los análisis de comentaristas poco, digamos, amigos de Pedro Sánchez. En estas últimas semanas, hoy parece más una ficción que el PSC se abstenga para hacer presidente a Puigdemont. Una ficción que desde luego no se cree ni el propio Puigdemont. Pues en esto ha quedado el proceso. Esta es la conclusión fundamental de las elecciones del 12 de mayo del año 2024 en Cataluña.